Tú te imaginas tener una ley en la que te prohíban sacarte el carnet de conusión, aunque seas mayor de edad? Pues gente, de eso se trata hoy el vídeo Bienvenido una vez más a mi canal, a Broadway Games, suscríbanse, denle 40 likes Bueno, y compartan mi canal y comenten aquí abajo que nos están leyendo todo Bueno, dicho esto, empecemos el vídeo Estas son las 10 leyes más estúpidas del planeta Por un motivo o por otro en prácticamente todos los países hay unas cuantas leyes que parecen estar hechas con la punta de la pop del bolígrafo Leyes que funcionan mejor como un guión cómico que como ordenanzas reales Puede que en su momento alguna de estas prohibiciones tuvieran sentido y todo Pero a día de hoy generan más risas que respeto Y no solo risas, sino que alguna de ellas provocan temor Y desconcierto, como verás A ver Empecemos esta lista en el puesto número 10 con Rusia Este país, pese a su fama, no tiene demasiadas leyes absurdas La única de ellas que es remarcable es que conducir con un coche sucio es ilegal Aunque no es difícil hasta que grado de suciedad Pese a que la ley padezca hecha para controlar el grado de acerder de los rusos Unos dicen que esta ley trata de evitar todos aquellos casos en los que por culpa de la sociedad La matrícula no llega a ser visible Cosa que ya es más grave Y se puede entender mejor el porqué Este tipo de cosas da nacimiento a leyes que de ida sin más Da lugar a confusiones De todos modos, más adelante veremos algunos ejemplos que por más que lo he intentado No le he encontrado un sentido lógico Este tipo de cosas da nacimiento a leyes que de ida sin más Da lugar a confusiones De todos modos, más adelante veremos algunos ejemplos que por más que lo he intentado No le he encontrado un sentido lógico Si señor Anuncio Mira, ya está saliendo ahí En el puesto número 9 tenemos a Italia En la ciudad italiana de Tropea hay una ley que regula estrictamente quién puede estar en la playa Vistiendo bikini y quién no lo puede hacer A las mujeres que son gordas y feas les está prevido permanecer en la playa en bikini Pero eso te estoy bien, ¿sí? Este derecho no tienen solo las damas jóvenes que son dignas de alabar con su aspecto La belleza del cuerpo femenino La ley se ha flexibilizado por asuntos de edad Pues antes solo se autorizaba a mujeres jóvenes En el puesto número 8 tenemos a Francia Uno de los tópicos más populares de los franceses es que son extremadamente orgullosos Sienten un amor tan grande por su país, por su idioma y por sus corazones E incluso tienen una ley que impide bautizar a un cerdo con el nombre de Napoleón Sin embargo no dicen que no puedas hacerlo con otros animales Otra ley curiosa más sobre el papel ya que esta no se puede especular en la realidad Es que tienen prohibido despedirse con un beso en los perrocarriles Ya saben que la cosa se caliente Y el hombre con el calentón termine metando a alguien por accidente Sin embargo y dejando estas dos cosas La ley más curiosa dentro del país Es aquella que te permite casarte con una persona fallecida Legalmente podrías hacerlo siempre y cuando hayan indicios evidentes De que podéis casaros en vida Como el caso de Magal y Jonathan Los cuales se casaron después de que el chico muriera de un accidente de tráfico Vale, la ley de Francia si me parece Claro Lo espectacular que parezca la ley existe Y se han registrado ya tres bodas incluyendo la anterior En el puesto número 7 diremos a Washington En Washington la ley predestinada a restringir la criminalidad dice Cada conductor que tenga intenciones criminales antes de entrar en la ciudad Está obligado a parar y comunicar dichas intenciones por teléfono al jefe de la policía ¿Qué? ¿Cómo se te quedan datos? Claro que sí Ahora cojo el metiláfono y digo Oye, mira que estoy llegando a ciudades Pero para mi banco que lo voy a robar todo Sí, a ver, me da para me entrego Espesores, y eso es verdad Desde luego que la ley es vigente No deja de quedar en el papel Pues desde que entró en vigor jamás un criminal Ha querido notificar a las autoridades Y el ayuntamiento de la ciudad de Burlington Informó que la ley fue creada para frenar las crecientes tasas de criminalidad Pero debido a su estupidez Es necesario decir que la ley no ha hecho efecto alguno O al menos llegaron a reconocerlo Que ya es algo Y en el puesto número 6 tenemos algunas regiones de Asia y África Aunque en el siguiente puesto veremos a Capón Como no, Capón jamás falla en estas cosas Decidí acumular en una sola posición Algunas de las leyes que vuelan a prueba nuestra lógica Empecemos suave para que la gente no se Volvemos aquí en un momento Fue creada para frenar las crecientes tasas de criminalidad Pero debido a su estupidez Es necesario decir que la ley no ha hecho efecto alguno Al menos llegaron a reconocerlo Que ya es algo Es lógico, yo lo dije antes En el puesto número 6 tenemos algunas regiones de Asia y África Aunque en el siguiente puesto veremos a Capón Como no, Capón jamás falla en estas cosas Decidí acumular en una sola posición Algunas de las leyes que vuelan a prueba nuestra lógica Empecemos suave para que la gente no se escandalice En el Híbano te puedes follar legalmente a cualquier animal Siempre y cuando sea hembra ¿Qué somos degenerados que follan con animales machos? En absoluto Es más, si se te ocurre hacerlo con los machos El castigo es la pena de muerte ¿Qué? Mientras que en Tailandia no se puede salir a la calle sin ropa interior En Singapur está prohibido que vivan homosexuales en el país Pese a las protestas Las autoridades no la retiran Porque dicen que la sociedad no está preparada para ese cambio Si te pillan dándote mimos con un señor con barba Tienes que saber que puedes terminar dos años en prisión Injusto Otra más En 2007 el gobierno chino creó una ley La cual decía que todo aquel monje tibetano que quisiese reencarnarse Tiene primero que pedir permiso al gobierno Y te parece una lo... Claro que sí, yo ahora me muero Y digo, oye Que me voy a reencarnar, ¿me dejas? Guay, gracias O sea, tú en Indonesia no puedes... La otra dice que en Hong Kong Una mujer engañada puede en ciertas condiciones matar legalmente a su marido Siempre y cuando sea con sus propias manos Por otra parte los maridos pueden igualmente asesinarlas a ellas Pero ellos pueden hacerlo de cualquier manera No, no, qué injusto es la ley Plástico Vale, lo de Singapur me parece no absurdo sino... Un homo Guay, se me ha llamado siempre el anuncio Y ahora también en nosotros No importa lo lejos que estés Vamos, continuamos En el puesto número 5 tenemos a Japón. Japón, con todo lo que es y la cantidad de cosas raras que tiene, no tiene leyes demasiado cantarosas. Bueno, en realidad sí. Una sí que tiene. Desde 2009, todo japonés debe someterse anualmente a un examen médico para revisar su peso, ya que desde ese año, ser gordo es ilegal en Japón. Los hombres deben medir 85 centímetros de cintura o menos, mientras que las mujeres tienen un límite máximo de 90 centímetros. Esta ley disparó las ventas de los productos para mercadar y de los gimnasios, y hay quienes sostienen firmemente que esta ley se creó únicamente con esa finalidad, aumentar las ventas de esos productos que salieron un año antes al mercado. La ley dice además que si una persona tiene que sobrepasar esos límites por algún motivo, debe justificarlo a las autoridades. Otra ley más divertida en Japón, obliga a todas las mujeres a utilizar sujetadores en todos aquellos lugares o épocas con bajas temperaturas, para evitar que se le marquen los pezones. Y es bastante curioso, porque luego hay regiones que dicen que una mujer está obligada a ir a una cita si el chico se lo ha pedido formalmente. Dijeron que esto se hizo con el objetivo de aumentar la natalidad. En el puesto número 4 tenemos a Canadá. Canadá tiene una de las leyes más peculiares de todas, tanto que incluso parece que sea broma, más de lo que hemos ido viendo hasta ahora, y eso es decir mucho. Antes que nada, tenemos que saber que en este país te pueden detener si te quitas el ventaje de una herida en público. En la localidad de Alberta, si estuviste preso y te liberan, tienes derecho a pedir un arma cargada y un caballo para huirte a la ciudad. Quizá el hecho de que estén prohibido aprender brujería sea la ley peculiar de la que hablaba, pero no. A la que me refería al principio, es que está prohibido regar el césped mientras llueve. Toma, ahí lo tienes. Ahora piensa, ya no solo qué tipo de persona crea la ley, sino qué tipo de vicioso degenerado rega el césped cuando llueve. Como consejo, si tienes de vecino a una persona que lo haga, corre. Deja, aunque me duela este vídeo a medias y corre por tu vida, a no ser que me veas a mí haciéndolo. En ese caso, no me juzgues, ya que yo disfruto mucho regando el césped de suro cuando llueve. Además, solo acompañar la actividad con movimientos eróticos y mirar los lastimos. Qué bueno. En el puesto número 3 tenemos al Reino Unido. En el año 2007, se creó la ley más absurda jamás creada después de prohibir los viajes en el tiempo y la reencarnación sin avisar. El Reino Unido tiene, antes de que veamos la más absurda, prohibiciones tales como estar borracho y en posesión de una vaca o colocar al revés un sello de correos. Este último se argumenta diciendo que se considera un acto de traición. Está además penado que dos hombres tengan sexo con una tercera persona en una misma casa, si tan siquiera ser simultáneamente, es decir, que puede chuscar uno y después el otro y estaría igualmente penado. La más absurda, como dije, se creó en 2007 y dice que está prohibido morirse en el edificio del Parlamento. Según la publicación de Times, la cuestión es que el Parlamento tiene el estatus de palacio de la familia y es real, por lo que una persona fallecida allí tendría que ser enterrada con todos los honores. Esto supone que en caso de fallecer dentro del edificio, se consideraría una infracción y por lo tanto, no serías enterrado con todos los honores. En el puesto número 2 tenemos a Juan. Este es muy corto, pero muy intenso. Verás, hay hombres en Juan cuyo único empleo es viajar por todo el país para desvirgar a las mujeres. Además, y no te lo pierdas, cobrar por ello. La razón, las leyes de Juan prohíben que las mujeres vírgenes se casen. Quiero que te tomes el tiempo que haga falta, compañero, y llores. El mayor nido del mundo en cuanto a leyes absurdas y contradictorias. Mirad esta, por ejemplo. En Bocatelo, hay de aco. Una ley que se remonta a 1912 decreta que llevar armas ocultas está prohibido, a menos que se exhiban públicamente. Esta ley crea una paradoja más grande que viajar en el tiempo para matar a tu abuelo. En Alabama es ilegal vendar los ojos a una persona mientras conduce su vehículo, ya que por si sientes el impulso de hacerlo, siempre es bueno saber que hay una ley que lo prohíbe. Este, además, impone una pena de muerte a todos aquellos que pongan sal a las vías del tren. Como sé que las mejas de tu cabeza están a punto de metarse después de escuchar todas estas leyes, voy a terminar el vídeo no sin antes dejar las últimas perlas. En New Jersey es ilegal llevar un chaleco de balas mientras se comete un crimen. Y finalmente Carolina del Sur es una falta muy grave en matar sin avisar a alguien que se está intentando suicidar. De verdad que hay detalles que me han sorprendido, porque algunas son lógicas y otras no. Por ejemplo, la más absurda de todas es que tienes que avisar a alguien para que se esté matando si quieres matarlo. ¿Sabes? Si ya se está. ¿Eh? ¿Por qué me vas a avisar? Ya nadie hablamos, pues. No, la sonbra más. No lo dije así, pues bueno, gente, ahí viene el vídeo de hoy. Suscríbanse y compártenlo.